Es turno de que Esther llegue a esta pasarela. Recordemos cómo le fue ayer con nuestros jueces. Esta semana creo que es una gran sorpresa verte porque es como si fuera otra Esther y quiero ver qué pasa de acá a la gala. Esther. Hola, Dani. Es arriba en la tabla. Sí. Tienes mucha presión, ¿eh? Porque ahí están varias que te están tratando de quitar de esa posición. Sí, claro que sí. Mucha presión. Cuéntame, ¿qué compró? Bueno, compré el traje y la camisa. Cuénteme, ¿a dónde va con ese look? Bueno, yo voy con este look a un certamen literario a las 7 de la noche, a uno de esos restaurantes con librería en donde es un salón que se cerró, se reservó para este evento. Pues muy bien, vamos a ver cómo le va con los jueces. ¿Le parece? Sí, muy bien. Gracias, Dani. Esther. David. Te veo muy bien, pero lo que te quiero comentar hoy es que no quisiera yo que te me fueras así como dando campanazos. Sí. De que de repente la primera semana llegaste vistiéndote como si tuvieras 14 años y que de repente ya te me empieces a volver sumamente seria porque obviamente tampoco me gustaría, a ninguna mujer me gusta verla como ñora. Este traje que tienes me parece un hallazgo. La verdad, yo te lo hubiera puesto con una blusa blanca, o sea, con algo que te diera más luz, porque aunque es una combinación elegante, siento que necesitas algo que te ilumine un poco. Quizás a lo mejor un arete un poquitín más llamativo si quisieras conservar estos colores, pero combinar este gris oscuro siempre es mejor con colores brillantes, como el blanco, a lo mejor un amarillo te hubiera funcionado perfectamente bien o un rosa que te diera un poco más de luz. Es una observación meramente técnica, pero te veo muy bien y me parece extraordinario que hayas pagado 200 pesos por esto. Y sí quiero ir, ¿eh? Sí, sí. Esther. Gracias. Abio. Me gusta. Creo que hay dos puntos que sí necesitaría resolver contigo y una es la parte de que no te queda del todo bien, lo siento un poco grande para ti. Me gustó que jugaste con las mangas, la bolsa la veo un poco grande también, pero fuera de eso creo que usaste buenos elementos y además que estos colores oscuros que también te gustan mucho, los supiste aplicar desde un punto elegante y eso la verdad me gustó. Ok, gracias. Gracias. Esther. Shanique. Qué onda. Oye, pues la verdad yo considero también que el saco te queda muy grande. Hay que recordar que si tú le vas a apostar justamente a esta pieza, te tiene que lucir espectacular. Y por donde le veas, siento que no es tu talla. Te felicito por el tema de haberle metido lo más que pudiste en las mangas, desabrochaste un botón, cuando es un saco de dos botones normalmente se abrocha solamente el de arriba. Sin embargo, en este caso lo siento como muy plano, sin forma. Creo que te puedes ver mucho mejor, Esther. Esther. Gracias. ¿Estás lista para conocer la calificación de los jueces? Sí, Van. ¿Listos? Ahora. Gracias. Ocho de calificación. ¿Pendiente de esos detalles para que siga? Sí, triunfando. Ok. Gracias, Van. Muchas gracias. 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 Gracias.